Estamos ya con toda la promoción de quinceañeras, como todos los años, ni bien arrancan las clases, ni bien empieza marzo. En este caso estamos promocionando todo lo que es 2021 para quinceañeras. Como siempre, se contrata dos años antes, empieza toda la promoción. La semana pasada, el día viernes, fue la reunión, el evento que hicimos tanto con nenas como con papás, del producto de Enjoy 15. Así que, bueno, la idea es contar un poquito de qué se tratan los programas y, bueno, invitar obviamente a todos los papás a que se acerquen hasta la Mutual, aquel que no pudo venir a la reunión o que por ahí todavía no tenía decidido si hacer el viaje o no, porque hay muchos programas, hay varias alternativas para todos los bolsillos, digamos, y también hay una promoción que estamos promocionando hasta el día 5 de abril aproximadamente. Así que, bueno, aquel que quiera acercarse, la idea es contarle un poquito más en detalle esta promo que tenemos por compra anticipada. Bueno, ¿hasta cuándo hay tiempo para acercarse acá a la Mutual? Si querés acceder a esta promo que ustedes están justamente promocionando. Bien. En realidad, como te digo, hasta el día 5 de abril va a estar la promo. Es una promo que, más allá de los programas, se le ofrece un descuento a los papás y también estamos promocionando unas opciones de traslado, gratuito, así que para la conformación de grupos. Hay dos promociones vigentes hasta esa fecha. Así que, bueno, lo importante es eso, en realidad, que puedan venir. Después la idea es informarles de qué se trata cada producto, de que conozcan bien las alternativas, los beneficios que tienen Joy 15 y los beneficios principalmente de las formas de pago que ofrecemos desde la Mutual. Como sabemos hoy, los programas de quinceañeras no son de lo más económico. Obviamente, es todo en moneda dólar. Hay programas desde 10 días hasta 20 días, por eso también cambian las tarifas. Y la idea es explicarles y explicarles la forma de pago de cada uno. Porque en lo que es la Mutual se puede pagar todo en pesos. Hay planes de cuotas fijas en pesos, que es lo importante con el tema de la variación del dólar y demás, que eso es lo más difícil. Por ahí explicarles que si bien las tarifas que le vamos a mostrar son en dólares, tienen opción de hacer una reserva con una seña mínima. Con una seña mínima se puede ya acceder a la promo que nosotros le vamos a ofrecer. Y después se continúa pagando por el resto de dos años o más. Porque la Mutual está ofreciendo planes hasta en 36 cuotas fijas en pesos para estos viajes. Así que la idea es contar todas las alternativas y que no es necesario que el papá tenga dólares o que tenga que traer dólares a la Mutual, porque la opción de pagar en pesos está. Bueno, es muy importante lo que acabas de decir. Tener la posibilidad de pagar hasta en más de dos años en cuotas fijas y en pesos, hoy en día con la realidad económica del país, es una alternativa que hace que, bueno, que por ahí muchos papás puedan acceder a estos viajes. Exacto, porque por ahí nos encontramos mucho con esas consultas o con papás que están en la duda de poder adquirir el viaje o no al estar en moneda dólar. Porque sabemos que puede variar mucho. Nos pasó en los viajes anteriores que quizás cuando el dólar se fue de 20 a 40 te genera una diferencia enorme en el precio. Entonces, poder hacer un plan de pago y pacificarlo es una seguridad para los papás de que también le van a poder cumplir y dar el viaje a sus nenas, de que después no tengan que tener que cancelarlo o andar buscando otras opciones para poder pagarlo, porque es la realidad. Así que eso es lo principal. No solo el producto en sí que estamos ofreciendo, las promociones que tenemos vigentes, sino que puedan enterarse de todas las alternativas para poder adquirir el producto. ¿Se va a realizar alguna otra reunión antes del 5 o cualquier interesado tiene que acercarse aquí a la Mutual o por qué vía de contacto puede recibir información? Sí, en realidad la reunión ya se hizo el viernes pasado. Sí seguramente se haga alguna reunión después, posterior, una vez que se realice la confirmación del grupo. Siempre hacemos reuniones durante los dos años, ya cuando está el grupo confirmado con los papás, luego alguna reunión informativa, luego otra de viaje. Así que siempre hay reuniones. Por lo pronto el que quiera conocer la promo puede acercarse acá a la Mutual, a la parte de turismo, también a través de redes sociales o a través del teléfono si alguno no puede venir. Tenemos las líneas de WhatsApp disponibles. Tenemos Facebook, Instagram, por cualquier medio o lo mismo por correo pueden consultarnos. Le hacemos llegar todos los programas con el detalle y las promociones vigentes. Así que en ese sentido cualquier vía se puede hacer. ¡Gracias!